Cuando el concierto terminó Llegaste a donde estaba yo Y te vi, Dios, y te vi Y empezaste a andar directo a mí Estabas acercando, creía estar soñando Me quisiste dar conversación Yo estaba inoptizada en un cuento de hadas Al principio del amor Con mis amantes me dices verdad De aquí ya no te irás Tienes esa luz que te hace especial Tu aroma no se va Y en un segundo me llenas el corazón Quien son los dos Llegó el amor Y si te digo la verdad Jamás pensé que iba a pasar Y pasó, Dios, y pasó Y ahora estoy borracha de este amor Que vino sin permiso Que el mismo paraíso no Pumper de chaval su invitación Que asuman diez mañanas Que han ido a más las ganas De vivir esta canción De aquí ya no te irás De aquí ya no te irás Tienes esa luz que te hace especial Tu aroma no se va Y en un segundo me llenas del corazón Y en un segundo me llenas' Y en un segundo me llenas Y en un segundo me llenas Y en un segundo me llenas Hoy te pienso aquí seriana Y miro en la luna llena Y te doy gracias por todo Te doy gracias por todo Ya no rompo estas cadenas Si es por ti me encantó venas Y yo en un segundo me llenas A ver, zapatas arriba, será el nuevo amor cada mañana. Corres abajo, negris en espera, semilla no llegas. Tienes estado y te despecia, tu ánimo aún se va. Quien un segundo me dieras del corazón, quien solo dos. Quien un segundo me dieras del corazón, quien solo dos.